Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión nos encontramos en Dead Frials y estamos con la nueva actualización del Xeno Executor y con este script que les va a estar funcionando tanto en PC como en Android y como pueden ver tiene un montón de opciones sobre todo nos marca donde están ciertas cosas podemos modificar nuestra velocidad de movimiento podemos hacer un montón de cosas y como pueden ver ahí literal no nos haría falta ahorita mismo ni el pues tren y pues así mismo nos va a poder dar las opciones para poder ir a por todos los bueno a por todos como se llama por todos los objetos que hay acá XD no me deja salir recuerden que bueno en este caso no he terminado el tutorial pero como pueden ver tiene para darnos sacos nos da una pala y como pueden ver todo esto 100% gratis y todo esto recuerden que lo van a poder conseguir con el link que les dejo en los comentarios así que bueno espero que les guste el videito y vamos allá bueno vamos a comenzar con la instalación lo primero es tener desactivado 100% el antivirus ya que esto es muy importante recuerden que les va a venir un archivo como este ustedes le deben dar clic derecho winrar extraer aquí o si tienen Windows 10 o Windows 11 que necesitan tener lo mínimo Windows 10 para que funcione van a tener esta versión que dice extraer todo y ahí les va a dejar esta carpeta que es la última versión de Xeno aquí como pueden ver tenemos todos y aquí tenemos el icono simplemente lo ejecutamos si les sale algo como esto es normal ya que es la primera vez que ustedes ejecutan esto en su PC así que ustedes le dan donde dice más información y ejecutar de todas formas de esta manera pues ya vemos que aquí nos estará cargando el Xeno listo para funcionar así que abrimos ahora el Blockstrap para que no funque todo esto bien chido vamos a entrar al minijuego de la placa base les recomiendo que busquen esta experiencia y aquí una vez estén aquí adentro ustedes presionen bueno aquí nos sacaron volando XD aquí presionen este botón que es el botón que funciona para inyectar ustedes simplemente le dan clic para que inyecte prácticamente y aquí ya les va a salir después que Xeno se ha inyectado así que le damos acá pegamos nuestro script que este script lo van a conseguir en mi página y vamos a ejecutarlo y van a notar que se les puede quedar un poco así como medio buleadito un poquito pero no es mucho y si presionan ustedes F9 para notar que tiene un 80% de UNC esto quiere decir que es menos UNC que el Uita Exploit así que bueno gente aquí tienen su nueva versión de Xeno espero que les ha gustado el videito cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!